Unos éxitos, ¿eh? En tu despedida amarte una vez más Abrázame ahora, quiero hacerte el amor Quiero que me lleves en tu corazón Abrázame, amor, abrázame Abrázame, amor, abrázame Aún no sé por qué fue que terminamos Sé que te perdí, pero aún te amo Recuerdo aquel beso por primera vez No fui quien te llevó de niña a mujer Ay, ahora no sé por qué Te vas a matar si te amo Ay, quédate contigo Sabes que te amo desde niño Abrázame ahora, quiero hacerte el amor Quiero que me lleves en tu corazón Abrázame, amor, abrázame Abrázame, amor, abrázame Abrázame, amor, abrázame Hoy vuelvo a sentir tus ojos sobre mi pasado Y eres una lluvia repentina pero eterna Eres un infierno donde corre brisa fresca Y esa tentación que dice que aún te amo Yo nunca he podido con volar mis sentimientos Yo soy el licor que se escapó de una botella Mis naces de tanto, nomás ten mis silencios Para decirte Que se me ahoga la vida si tú Tienes otro amor y no vas a volver Aún tengo tu nombre sembrado en mi piel Entonces si puedes volver junto a mí Y yo quisiera danzarme de ti Y llegar al cielo con esa pasión Yo pensé que habías olvidado el ayer Yo también pensaba pero ya me ves Te quiero igual más que ayer Yo también te quiero igual que ayer Te quiero igual más que ayer Yo también te quiero igual que ayer Y yo quisiera abrazarme de ti Y llegar al cielo con esa pasión Yo pensé que habías olvidado el ayer Yo también pensaba pero ya me ves, ya me ves Sacaleame mamá, boboa noche Yo estoy de afrenta en ti Y te confieso Si has hecho con mi vida lo que tú has querido Te di todo lo que pude de mí Y aún no me quieres Y ahora vengo a despedirme Porque ya todo ha sido imposible Pero déjame besar una vez más Porque te adoro Vamos, tú entendiste mi vida Ya no sé Mi amor no te interesa Arriba de bachata, señores Y reconozcan lo que soy Y me aleje de ti Corazón Ay, ay, ay Bueno, señores, señores Vamos a poner en movimiento la pista Vamos a poner el saborcito Corazón sin querer no puede Nos vamos con las cumbias de antaño, señores Saludando a la gente de Tamaulipas Venga, con sabor Llegó la cumbia guapachosa ¡Upa! 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 Ahh, los cuadros Hoy te he visto Con tus libros caminando Y tu carita de completa Colegiada de mi amor Tu sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegiada de mi amor Colegiada, colegiada Colegiada linda, colegiada Colegiada no seas tan coqueta Colegiada ven dime que si Colegiada, colegiada Colegiada linda, colegiada Colegiada no seas tan coqueta Colegiada ven dime que si ¡Gracias! 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 ¡Gracias!